Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días. Soy Claudia Gabriela Vázquez Roa, soy licenciada en Derecho y estamos en la Escuela Preparatoria Número 4 para la materia de Estructura Económica, Política y Social de México, exponiendo una pequeña cápsula del tema Neoliberalismo en México bajo los sexenios de Miguel de la Madre Votado y Carlos Salinas de Votar. Bueno, el objetivo de esta pequeña cápsula consiste en establecer la relación sexenal. Como pueden ver, hay una transición de gobierno en tres temas básicos. El objetivo es establecer la relación entre los fenómenos económicos de la crisis financiera, privatización y devaluación en este periodo tan importante dentro del mundo y de nuestro país como es el neoliberalismo. Tenemos dos competencias básicas a desarrollar. La primera es el pensamiento crítico, en donde se hace un desglose para criticar estos tres conceptos económicos y sociológicos y un factor de ciudadanía para poder establecer una buena dirección fundamental en medidas económicas. Esta cápsula está dividida básicamente en los tres criterios. Tenemos la crisis financiera y se establece con un cuadro comparativo que nos permite ver cuál fue el nombre del programa económico para cada uno de los sexenios. Miguel de la Madre Votado recibe dos periodos anteriores muy malos, que fueron la docena trágica. Estos pertenecieron a Luis Echeverria Álvarez y a José López Portillo. Miguel de la Madre Votado, en este intento de lograr una renovación priista y gubernamental, denomina a sus acciones gubernamentales como la renovación moral de la sociedad. Mientras que Carlos Salinas de Bortari, quien es el receptor de la consecuencia de Miguel de la Madre Votado, le denomina Programa Nacional de Solidaridad. Un programa que por sus siglas fue conocido como Promesor. Tuvo gran éxito los primeros cuatro años de su sexenio y después su caída. Dentro de la renovación moral de la sociedad, vamos a tener tres puntos básicos en cuestión de crisis financiera. La crisis financiera debemos entender como esta sumatoria de devaluación, en donde un país sufre de dos fenómenos dicotónicos, la devaluación y la inflación. La inflación me regresa a la devaluación comparándola con el mercado externo. Entonces Miguel de la Madre Votado, en ese sentido, se preparaba para la apertura económica del mundo. Estamos hablando de la década de los ochentas. Es cuando cae la perestroika durante la renovación de la Unión Soviética y el programa de Ronald Reagan en Estados Unidos. Razón por la cual México se ve obligado a hacer esta apertura económica comercial en el sentido más amplio que se permitiera. Es precisamente la apertura económica la entrada del neoliberalismo en nuestro país y nos vemos obligados a seguir esta tendencia mundial, que es como el antecesor del fenómeno conocido como globalización. Vamos a tener dos medidas muy importantes, muy drásticas, durante el gobierno de Miguel de la Madre. La segunda de ellas sería la descentralización del sistema bancario. Por descentralización entenderemos un adelgazamiento gubernamental, en donde a estos organismos les dio autonomía. Esta autonomía también incluía el presupuesto. Entonces lo que Miguel de la Madre empezaba a abrir era este camino para que el sector privado fuera tomando los bancos. Entonces los descentralizan. También hace un análisis burocrático. Nuestro mayor crecimiento de aparato burocrático fue durante el gobierno de José López Portillo, en donde se crearon todo tipo de organismos y se llegó al punto cúspide que se denomina obesidad administrativa. Entonces Miguel de la Madre en ese sentido hace un listado enorme jerárquico de las empresas de las cuales se podían ir deshaciendo. Nuestro número más alto fue 1.155 empresas paraestatales. La paraestatal tiene un régimen muy particular. Hacia su interior se manejara como una empresa privada, tiene ciertas autonomías, pero el presupuesto, la rendición de cuentas y la auditoría pertenecen completamente al Estado. Entonces a lo largo de su sexenio, él busca esta disminución y le deja al siguiente presidente solamente 412 empresas paraestatales, las cuales como veremos más adelante vuelven a tener una reducción. ¿Cómo maneja Carlos Salinas la crisis financiera? En este sentido el cuadro comparativo nos permite ir viendo la medida y la contracción. Entonces la apertura económica con Carlos Salinas de Montal se logra en 1994 con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con una vigencia de 15 años y con cláusulas progresivas, con la probabilidad de renovarse o no renovarse. No hay obligación que lo renueve. Entonces este tratado sirvió durante 15 años y no ha tenido ninguna... y no ha tenido ninguna situación que renueve esas condiciones económicas. Para resolver el sistema bancario, tristemente el sistema bancario no soporta la reestructuración y viene la crisis bancaria de 1995. En esta crisis los bancos se declaran en el mejor de los casos en quiebra y la mayoría de ellos terminan en cartera vencida. La cartera vencida la entenderemos como la imposibilidad de la institución bancaria a entregar ni siquiera el interés mínimo a sus inversionistas. No se puede devolver el dinero invertido. Se hace una especie de trampa económica para dar tiempo a esta, digamos, renovación del sistema bancario que no se logra. Por lo cual viene la medida, probablemente la más desesperada de todas, que es este cambio en la moneda nacional. El ejemplo anterior de este caso fue Argentina. Argentina lo supo controlar bajo la dinámica del sistema corralito. Nosotros no tuvimos el sistema corralito. El corralito implicaba dejar una inversión y el mismo Estado impedía mover el dinero o cambiar la inversión buscando la estabilidad frente al dólar. Nosotros logramos esa situación dos excedios después. Es decir, Carlos Salinas de Gotari tampoco lo pudo resolver. La idea era lograr los nuevos pesos, quitar los tres ceros y tener una paridad muy parecida al dólar americano. Esta situación, que también fue bastante desagradable para los inversionistas del país, logra la fuga de capitales, que enfrentaría desde su primer día de gobierno, Ernesto Zedillo, Ponce de León, con el efecto tequila. En el siguiente concepto encontramos la privatización. La privatización implica que todos los efectos gubernamentales secundarios, en ese sentido lo manejó el gobierno, deshacerse de todo lo que generara más gasto que ganancia. Entonces, el modelo económico se repite y en la privatización vamos a tener Miguel de la Nadia y el octavo. En consecuencia de su medida anterior, todo aquello que fue descentralizado lo pone a la venta y lo privatiza. 412 empresas entraron al mejor postor para ver quién quería o a quién le interesaba la compra de ellas. Esto genera la desregulación administrativa. Aquí sí se logra disminuir el aparato burocrático, que en ese sentido incluso lo denominaron monstruoso, por la cantidad de personas que trabajaban en el gobierno y el monto tan alto de salarios que percibían, generando una pérdida económica para el país. Carlos Salinas de Gortari privatiza de una manera muy, muy especial. La información oficial pone en privatización probablemente a la mejor empresa que tenía el Estado. Aquí vamos a tener diferentes teorías conspiracionistas. La información oficial es que vende, en primer término, Telmex por el precio que llegó a alcanzar. En razón de sus acciones, valora acción respecto a su antigüedad. Entonces, lo que entra la suspicacia es quién compra Telmex. Telmex en ese momento se pone a la venta del mejor postor encabezando la lista. Está contradiciendo la medida de Miguel de la Madrid, en donde era de menos a más. Y Salinas vende las más importantes y deja al país las menos. Entonces, aquí la suspicacia se generó por la adquisición. La adquisición estuvo a cargo de Carlos Slimelú, que en ese momento era líder de Grupo Caso. En este momento comparte la presidencia con sus hijos y yernos, pero en ese momento tomó la decisión absoluta de adquirir Telmex, convirtiéndose Telmex en el aparato más importante de las ganancias de Grupo Caso. Cerrando privatización, pone a la venta las instituciones bancarias, complementando las medidas de Miguel de la Madrid anteriormente. En el siguiente rubro, hablamos de la devaluación. En la devaluación vamos a encontrar dos situaciones que parten la situación histórica de cada uno de los excepciones. Para Miguel de la Madrid, fue insostenible el país después del temblor de 1985. Aquí era una sumatoria de la desgracia del temblor y la posibilidad de tener el mundial del 86 sin consecuencias negativas. Entonces, había mucha premura para poder cumplir con este compromiso de carácter mundial. La razón por la cual la devaluación alcanzamos la más terrible de nuestro país es en un sexenio sumando 3.100%. Él así le entrega con 3.100% a Carlos Salinas de Gortari. Esta devaluación más el temblor y todo lo que implicó la desregulación administrativa genera una fuga masiva de capitales. Dentro de esta fuga masiva de capitales, vamos a tener el punto más ágil que no se sabe a ciencia cierta a quién se le atribuye. Es muy conocido como el error de diciembre y Carlos Salinas de Gortari dice que ese error empieza en el 1 de diciembre, que es el inicio de Ernesto Zedillo, mientras que Zedillo señala que él solo recibe la consecuencia del error denominándose efecto tequila. Estos dos presidentes, en conclusión, enfrentaron el neoliberalismo mexicano de una manera muy distinta, preparando al país para una nueva época, para un mundo neoliberal y globalizado. Gracias. 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 Gracias.